La historia de la historia La historia de la historia La historia de la historia El hadith lo narra el sahabi Jalil Abu Hurayr Y después de narrar el hadith al final Él declara algo Atención al hadith y atención a la última declaración Dice lo siguiente Y por favor Inshallah deseo que Cada frase La interiorices Para que captes realmente El sentido del hadith El mensaje del hadith Cada frase tiene un significado Dice lo siguiente Escuché al mensajero de Allah Que el amor y la protección de Allah Sean con el Decir Existieron dos hombres De la gente de Banu Israel Que eran amigos muy cercanos Y uno de ellos Era un pecador Y el otro Era una persona cuidadosa O diligente Con su adoración El que adoraba a Allah Constantemente veía Como el pecador Cometía actos malvados Así que un día Le dijo Deja de cometer estos pecados Un día Volvió a verle Cometiendo un pecado Así que le dijo Deja de cometer estos pecados Y él le respondió Déjame con mi señor Es como decir Esto es entre Allah y yo Lo que se suele decir Y luego le dijo ¿Acaso has sido enviado tú Para vigilarme? Y le dijo Por Allah Que Allah nunca te perdonará O O también puede que le haya dicho Allah no te permitirá Entrar al paraíso Entonces Allah Tomó el alma de ambos Es decir Los dos murieron Y fueron presentados Fueron reunidos Ante el señor de los mundos Le dijo Al que obraba el bien ¿Acaso tienes algún conocimiento sobre mí? ¿O tienes algún poder sobre lo que hay en mi mano? Y le dijo al pecador Procede y entra al paraíso Debido a mi misericordia Y le dijo Y le dijo al que obraba el bien Tomadle e introducidle al fuego del infierno Subhanallah Dijo Abu Huraira Después de narrar este hadith Por aquel En cuya mano se encuentra mi alma Dijo una frase Que arruinó su vida mundanal Y la del más allá Subhanallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Anta Subhanaka Inni kuntumina Zalimin La hawla wa la quwata Illah billah La ilaha illallah La ilaha illallah Subhanallah Este hadith está lleno de beneficios Este hadith tiene muchos beneficios En el próximo vídeo Que será el siguiente Inmediatamente el siguiente Mencionaré las enseñanzas Algunas de las enseñanzas Y beneficios Que este hadith Nos transmite De como una persona Que era un adorador De Allah Subhanahu wa ta'ala Era diligente Cuidadoso con su adoración Acabó terminando Del fuego del infierno Y una persona Que cometía pecados Por la rahma de Allah Acabó en el Jannah En el paraíso ¿Por qué? ¿Debido a qué? ¿A consecuencia de qué? ¿Cuál fue el motivo? Inshallah En el siguiente capítulo Intentaré En la medida de lo posible Explicarlo De la mejor forma que pueda والسلام عليكم ورحمة الله Adiós 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 Adiós